Entonces, yo aprovecho esta buena jornada del jueves de octavita para seguir mandando el mensaje de trabajo a todos y todas. En primer lugar, a la clase obrera, a los trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, a los empresarios del sector privado. A la clase media, patriota, en positivo. Yo le envío un mensaje muy claro. Su golpe de Estado fracasó. Abandonen ya todos los mecanismos de guerra económica. La patria necesita que se trabaje por ella. Ahora, si usted ve, me dirijo a usted, escúcheme. Usted sabe a quién me dirijo. Que me ve. Si usted ve que no puede aguantar las presiones.